Música Somos la primera y única pizza hecha de maíz azul del mundo con ingredientes 100% mexicanos entonces el producto gastronómico es completamente innovador y completamente único y a su vez nosotros funcionamos como plataforma de empoderamiento social en la cual empleamos a chavos previamente en situación de calle mediante la venta de las unas rebanadas entonces no existe restaurante en el mundo que opere como nosotros operamos como empresa social y como plataforma de empoderamiento ni que venda el producto que vendemos entonces es su única innovadora en todo su sentido Música Desde el inicio nació como empresa social como funciona todo el proyecto y siempre se ha mantenido igual es que después de cada 5 rebanadas que se venden en el establecimiento automáticamente se genera una sexta rebanada que va destinada para estos chavos son chavos de 17 a 25 años que han tenido tiempo en calle, abandono familiar, rezago educativo historial criminal e historial de dependencia de drogas por ende una gran dificultad de encontrar oportunidades de reinserción socioeconómicamente productivas en chambas y en oportunidades normales entre comillas entonces estas rebanadas que se van generando las entregamos una vez a la semana en diferentes albergues y los chavos al recibir esta rebanada reciben la oportunidad de participar en un programa que se llama la ruta del cambio como funciones que ellos pueden recibir hasta 10 rebanadas las cuales tienen que para seguir avanzando tienen que hacer dos voluntariados que ellos deciden para aprender a dar y no solamente a recibir pasan por un proceso de rehumanización y redimificación se les da un baño, un corte de pelo, un diagnóstico médico una camiseta y un curso de habilidades de vida y finalmente a todos los que lleguen hasta ese punto se les da una oferta formal de empleo ya que están trabajando aquí que es el primer objetivo y el más importante que tengan un porqué despertarse en la vida significado, un ingreso fijo y que empiezan a reconstruir su vida entonces ya tratamos de lograr tres objetivos más el primero es se les pone a un coach que los acompaña para crear un plan de vida personal y profesional para que puedan soñar de nuevo y tratar de implementar pasos para llevar a cabo una vida que deseen segundo se les da un apoyo financiero para lograr la vida independiente y que puedan abandonar el albergue y finalmente se les da cursos profesionales y prácticos a la medida la idea es que en un espacio de un año aproximadamente chavos que estaban en un albergue tengan un trabajo tengan un plan de vida tengan una vivienda personal y también tengan más educación y así puedan salir adelante y decirle adiós a PIXA y darle esa oportunidad a alguien más PIXA ya va a cumplir tres años justamente a finales de este mes y en estos tres años hemos graduado y empleado a 26 jóvenes de esos 26 jóvenes cuatro han logrado la vida independiente hemos dado cerca de 60 horas de coaching personalizado y dos de ellos también ya han accedido a la última fase del programa que es los cursos profesionales y prácticos y ya se encuentran laborando en otro lugar solamente vendemos productos 100% mexicanos tratamos justamente de celebrar y de rescatar esta gastronomía mexicana y yo quedé muy sorprendido cuando me di cuenta que la gran mayoría del maíz que se consume en la Ciudad de México es importado, no es nuestro entonces nosotros nos dedicamos a trabajar con una proveedora ella está en un pueblo mágico como a dos horas de la Ciudad de México pero hace el mejor maíz azul que he probado completamente libre de cualquier transgénico es orgánico lo que hice fue darme una vuelta en la ciudad y ver todos los puestos de tacos todos los puestos de garnachas todas las cocinas económicas y darme una idea de cuáles son estos lisados tradicionales que el mexicano está acostumbrado a consumir y que le recuerdan de alguna forma a un sabor casero tenemos 22 variedades entonces hay de cochinita pibil de chicharrón prensado de chorizo rojo y chorizo verde chile relleno de picadillo envuelto en dos tocinos picadillo, tamal flor de jamaica flor de calabaza con huitlacoche esquites setas con mantequilla chile pasilla papas con chorizo enchiladas potocinas en fin, hay una variedad como para todos los antojos la realidad es que la gente llega y de la vista nace el amor y se les antoja algo conforme a lo que vayan sintiendo ese día gran y m en kicking la s en allá en SCA